¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Gloria a Dios en la saldura y paz en la tierra a los hombres que amamos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en la saldura y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor, Dios, Padre, todopoderoso. Gloria a Dios en la saldura y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios en la saldura y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Oh Dios, que hiciste a la madre de tu Hijo, también Madre Nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada día con mayor eficacia el reino de Cristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de la liturgia de la palabra. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Se decidió que subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Pablo y Bernabé suben a Jerusalén para consultar a los apóstoles sobre controversias acerca de la circuncisión. Escuchemos. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos como se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las setas de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo, Hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. El evangelista que nos proclama hoy es San Juan, en su capítulo 15, versículos del 1 al 8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Jesús es la vid y nosotros somos los sarmientos. Solo adheridos a él podremos dar frutos. Y solo dando frutos abundante, podemos dar gloria al Padre y ser sus discípulos. Con atención, escuchamos la palabra del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más frutos. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí, no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Y luego los recogen, y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, y así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento escucharemos la homilía por el Padre Ricardo. La gran experiencia de fe, a la que nos invita el Señor a participar en este día. Hoy la iglesia celebra este día dedicado, en todo el mundo, a la Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora de Fátima. Mucha gente a veces se confunde, y creen incluso como que, que hay varias vírgenes, la Altagracia, la Mercedes, Fátima, Guadalupe, es una misma Virgen, la Virgen María. Sin embargo, en cada lugar, y cada aparición, que la Virgen María tiene en el mundo, tiene un gran valor, y un gran significado para nosotros. Y por eso cada aparición es única. La Virgen nunca se ha aparecido, que no sea con un mensaje, y con una intención. Cuando se apareció en Fátima, tuvo una gran intención, y una gran revelación para el mundo. Le llaman y le conocen, Nuestra Señora de Fátima, precisamente porque el lugar donde apareció, se llama Fátima, en Portugal. y tuvo un mensaje, ha sido de las apariciones más recientes, que hemos tenido de la Virgen María, y que se ha confirmado, de manera verídica, cuando se apareció en Fátima, se le apareció a tres niños, Lucía, Jacinta, y Francisco. Y tuvo con ellos unos mensajes, y tuvo con ellos una revelación, y tuvo con ellos una manera de manifestarse. Es indudable que fue la Virgen María. Los mensajes que ha dado la Virgen, se han ido cumpliendo. El primero de los mensajes, fue que anunció la guerra, y fue precisamente en ese año, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Luego el intento de asesinato, a un Papa, que en el 1981, intentaron asesinar, al Papa Juan Pablo II. Precisamente, un 13 de mayo. Y todos nosotros hemos visto, como los secretos de Fátima, se han ido revelando. La Virgen siempre ha tenido una intención, de no dejarnos solos. El Evangelio habla del Sarmiento, y de la Virgen. Nosotros por el país en que vivimos, no estamos muy familiarizados con eso. Pero podría ser cualquier otra fruta. El mango y la mata de mango. O sea, cómo un fruto puede avanzar, si no está unido al árbol. En estos momentos, tenemos nosotros muchas manifestaciones de fe. Y en estos momentos, nosotros tenemos que estar, más que nunca, unidos al tronco. El tronco es Jesucristo. Todo lo que usted haga, en nombre de Jesucristo. Todo lo que usted haga, por los propósitos, que nos propone Jesucristo, todo lo que usted haga, por amor, todo lo que usted haga, por el bien, está entonces unido al tronco. Sin importar quién lo haga, sin importar de cómo lo haga. Si quien lee la palabra, y está anunciando, y hemos visto nosotros, cantidad de gente en las calles, anunciando la palabra, y la gente se llena de esperanza, que sea evangélico, que sea católico, que sea protestante, que sea de lo que sea, si su mensaje, es un mensaje de amor, y es un mensaje para bien, está unido al tronco. También esas personas, están buscando de Dios, y están enseñando a Dios. Ese era el problema que había, con los apóstoles al principio. Jesucristo era judío. Nació en un pueblo judío. De hecho, Jesucristo no caminó mucho. No salió del pueblo judío, la evangelización de Jesucristo. Jesucristo no anduvo en muchos terrenos. Todo lo hizo en territorio judío. Y todo lo que sabemos de él, fue en ese territorio. Y cuando muere Jesucristo, y luego resucita, que empieza la evangelización, viene entonces el problema. Porque a veces la vida es fácil, pero nosotros la complicamos. La gran dificultad era, si se podía la gente, anunciar el evangelio, a los que no eran judíos. Y después viene el otro chisme, y el otro problema. Que si aquel que no es judío, tiene que hacerse judío, para entonces salvarse. ¿Quiénes son los que se salvan? Los judíos, los que no son judíos. Y quizás ese mismo problema, lo tenemos nosotros el día de hoy. ¿Por qué tenemos tantas religiones? ¿Por qué tenemos tanta gente, el día de hoy, que se pelean por tonterías, cuando quizás lo más importante, lo estamos olvidando? ¿Quién se va a salvar? ¿Los católicos o los protestantes? ¿Quién se va a salvar? ¿Los musulmanes o los islámicos? Y a nosotros se nos olvida qué es lo más importante. Lo más importante no es si usted es de aquella secta, o de aquella religión. Lo más importante es precisamente estar unido al tronco, hacer el bien, creer en Dios. Pero nosotros hemos complicado la vida en cantidad. Nosotros a la Virgen María le tenemos un gran amor y un gran aprecio. Porque la fe, la fe no se entiende si no es una fe humana. Cualquiera de nosotros que tenga una madre, ama a su madre. Y nosotros hemos visto el domingo pasado, celebraron en algunos países el día de la madre. En nuestro país lo celebraremos el último domingo de mayo. Y eso siempre es en todas partes del mundo un día especialísimo. ¿Quién no ama a su madre? ¿Quién no respeta a su madre? ¿Quién no haría lo que fuera por su madre? Hasta el peor de los hombres, el más malo de los malos, ama a su madre. Y entonces, si eso lo hacemos nosotros, con nuestra madre, nosotros que somos no los mejores de los hijos, y quizás nuestras madres no son las más perfectas de las madres, pero todos las amamos. Sin importar quién sea su madre, todo hijo ama a su madre. Y entonces, ¿por qué quejarnos nosotros de hacer lo mismo con la madre del Señor? Todo lo que uno, como humano, pueda hacer por la Virgen María, uno siente que es poco. Porque en María ve uno el reflejo de la madre de uno. ¿Cómo uno no amara a la mamá de Dios? ¿Cómo uno no amara a la mujer que lo dio todo por el Señor? No solamente que le dio la vida, porque eso lo hace cualquiera, lo que sigue en adelante, lo acompañó incluso hasta la muerte. Y después de la muerte también, María es el modelo de toda madre. ¿Qué madre no da la vida por sus hijos? ¿Qué madre no se desbarata por sus hijos? ¿Qué madre no es capaz de amar a sus hijos incluso cuando todo el mundo lo odia? Y por eso nosotros a María le amamos tanto. Muchos que no conocen entienden este amor como si fuera una adoración. A María nosotros no la adoramos, la veneramos, la queremos, la amamos. Así como usted en su casa tiene una foto de su madre, una foto que para usted es valiosa, una foto que usted la admira, porque a nadie por sinvergüenza que sea, se le ocurre jugar dominó arriba del cuadro de su mamá. Nadie, por terrible que sea, igualmente nosotros. Una imagen de la Virgen para nosotros es muy valiosa, que la queremos, que la veneramos, que la adornamos como está aquí esta Virgen de Fátima, eso lo hacemos con todo el cariño, porque no es para cualquier cosa, es para una madre y no es cualquier madre, la madre de Dios. Pidamos nosotros al Señor en este día que celebramos a la Virgen de Fátima, que nos ayude a tener fe, que nos ayude a todos los que somos hijos a amar a nuestras madres, que nos ayude a todos los que somos hijos, porque quizás no todos sean madres, pero sí todos somos hijos, que nos ayude a nosotros a tener la obediencia que tuvo Jesús con su madre, el amor que tuvo Dios con su madre, que sea el mismo amor que tengamos con nuestra madre del cielo, la madre Virgen María, pero también el mismo amor que debemos tener con nuestra madre de la tierra, porque para muchos el día de la madre van con regalos donde la madre, pero ¿qué regalo más grande podría pedir una madre para sus hijos? usted le pide a un hijo que quiere de regalo y le llena un cuaderno de cosas y un televisor y un teléfono un iPhone unos tenis una camisa un perfume un carro lo que sea pero si usted le pregunta a una madre que quiere de regalo es casi siempre lo mismo que los hijos míos sean buenos que el que está enfermo se sane que el que está en mala se ponga en buena que el que está torcido se enderece esos son los deseos de una madre pidamos nosotros al Señor que le podamos hacer ese regalo ahora en este tiempo de madre que el día de la madre sea ese regalo que le podamos llevar que para una madre quizá no hay más alegría que ver a sus hijos en el bien que así sea que así sea unidos en oración y con toda la iglesia presentemos nosotros al Señor alguna de nuestras intenciones peticiones y necesidades pidamos por la iglesia universal y local para que como Sarmiento siempre esté adherida a la vida que Jesús en todos sus planes y proyectos roguemos al Señor por esta comunidad que permaneciendo en Jesús den frutos en abundancia roguemos al Señor por toda la humanidad que actualmente vive momentos difíciles para que encuentren en Dios la esperanza y la resistencia para salir triunfantes roguemos al Señor por la pastoral familiar y todas las familias de nuestra comunidad para que teniendo como guía y modelo a la Sagrada Familia vivan el amor desde la fe en Jesús como centro de su hogar roguemos al Señor te rogamos hoy por los hombres y mujeres que labran la tierra y la hacen producir el sustento de todos para que se sientan dignificados en la labor que realizan roguemos al Señor te rogamos hoy Señor Dios nuestro que te encomiende nuestras súplicas la Virgen María que mereció llevar en su seno a Jesucristo Dios hecho hombre el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén cantando presentamos al Señor desde nuestros corazones nuestras ofrendas no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más y entregarte nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y Dios generoso para aceptar su misión junto en el aras estar vino y pan a transformar en la patena del amor nos unimos en canción como lo hizo María que su mensaje escuchó y Dios generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y Dios generoso para aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María bajo el título de Nuestra Señora de Fátima recibe Padre Santo la ofrenda de nuestra humildad para que te presentemos alegres y concédenos que asociados al sacrificio de Cristo sea para nosotros consuelo temporal y causa de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en esta gran solemnidad de Santa María siempre Virgen bajo el título de Nuestra Señora de Fátima porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de tu virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo que es nuestro Señor por él los ángeles alaban tu gloria te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo fredy antonio de jesús sus obispos auxiliares valentín y carlos tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección mireya altagracia cruz burgos en su primer mes jose burgos su primer año abel maría brito trece años y junto a ellos todos aquellos hermanos que han fallecido en el mundo entero a causa de esta gran pandemia a ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos y recuerda de manera especial a jose luis santana en su fiesta de cumpleaños y por la salud de saúl vinicio lora garcía para que así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san isidro labrador y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos unimos como una gran familia que somos y nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que ibas y reina por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu como la mayoría por televisión que no están bien y no salen de su casa se pueden dar el abrazo de la paz al pasito bien cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el señor se hace presente en el altar abramos nuestro corazón para recibir a Cristo permitamos que viva y trabaje en nosotros oración de comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén el 13 de mayo en cobaldería bajo de los cielos la Virgen María Ave, 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 Ave María Ave, 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 Ave María Ave, 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 Ave Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María La contra es luna, contra el falso amor Fidió la pureza que agrada al Señor Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, 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 ave María Por su corazón Del mundo iniciado De la salvación Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave María Oremos Alimentados con los sacramentos pascuales Te pedimos Señor Que quienes hemos celebrado La memoria de la madre de tu hijo Bajo la vocación de nuestra señora de Fátima Manifestemos en nuestra carne mortal La vida de Jesucristo El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De Cristo nuestro Señor Amén En este momento Y por ser día de la Virgen de Fátima Nuestra hermana Leida Va a entregar las flores a María ¡Viva vos dos! ¡Con flores a por mí! ¡Con flores a María! que Madre Nuestra es, con flores a María, que Madre Nuestra es. Tu huevo aquí lo tiene, purísima doncella, que la luna bella, mostradas a tus pies, mostrados a tus pies. Veníamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Oración y gozos a San Isidro Labrador. Oh Santísimo Isidro, que representaste con mucha dignidad a todos los trabajadores del mundo. Fuiste elegido por Dios para repartir amor en la tierra con gran entusiasmo. Generoso Labrador, que trabajaste de manera incansable para ganar el sustento de tu familia. Bendice a todos los hombres con lluvias de empleo, para que los mismos sepan salir adelante por todos sus medios. Sé el mediador ante Dios Todopoderoso, para obtener millones de bendiciones diariamente. Escucha con oídos cálidos de esta humilde novena a realizar a continuación. Mírame con compasión, para que nada ni nadie me falte cuando me hagan falta. Amén. Mírame con compasión, para que nada ni nadie me falte cuando me hagan falta. Santa alegría, la intercensión y el favor. Nacido en humilde cuna, con vos la virtud creció, y en la humildad se escondió, de familia sin fortuna. De humilde labrador, te imploramos en este día, por la más santa alegría, la intercensión y el favor. De esa humildad dando prueba, en los pozos trabajaste, y a veces agua alumbraste, que al creyente salud lleva. De humilde labrador, te imploramos en este día, por la más santa alegría, la intercensión y el favor. Si vos conversáis con Dios, el Señor suspende leyes, y harán solo vuestros bueyes, cual si lo guiarais vos. De humilde labrador, te imploramos en este día, por la más santa alegría, la intercensión y el favor. De humilde labrador, te imploramos en este día, por la más santa alegría, la intercensión y el favor. Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, haz que por la intercensión de San Isidro Labrador, nuestros campos produzcan frutos en abundancia. Concede salud y fe a nuestros campesinos, para que no desmayen en su empeño de dominar la tierra. Concédenles también una vida digna. Y a todos los que veneramos a este santo protector, danos su misma constancia en el bien oral. Amén. En este día, 13 de mayo, que celebramos el Día de Nuestra Señora de Fátima, también coincide con las fiestas patronales de una de nuestras comunidades, la comunidad de Lázaro Más, que hoy también celebra a su santo, Nuestra Señora de Fátima. Entonces, Filiberto, ¿tiene algunas palabritas? Porque si no lo dice, le da un ataque a ese hombre. Dice algo, Filiberto. Muy bien, buenos días para todos, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí presentes en estas patronales de San Isidro Labrador. Y también darle las gracias al reverendo por haberme invitado a esta Eucaristía para participar con ella y también para representar a mi comunidad, Lázaro Más, con nuestra Madre, la Virgen de Fátima, que siempre estamos presentes y esa comunidad siempre está siempre presente, siempre diciendo gracias, te damos, Señor, por todo. Y pidiéndole a nosotros que le pidemos a nuestra Madre de Fátima que interceda a su Hijo Jesucristo, ya que ella quizás no la había visitado a él aquí y hoy se trajo aquí para que ella visitara a su Hijo. Y por eso vamos a darle gracias a Dios, por eso, porque nuestra Madre de Fátima vino a visitar a su Hijo aquí, a Canca la Piedra. Porque este es el Templo del Señor y las capillas son las que representan a Jesucristo. Y por eso nuestra Madre de Fátima, siempre démosle gracias a ella y como siempre a la comunidad de Lázaro Más le damos las gracias por tener ese coraje de siempre participar siempre en esas patronales de nuestra Madre de Fátima. Y por eso siempre estamos presentes, siempre y cada día pedirle al Señor que nos aumente la fe cada día más para seguir rompiendo barreras, porque Jesucristo siempre está primero. Y pedir a nuestra Madre que interceda en este día a Jesucristo por esta epidemia que anda en el mundo, para que ya el Señor nos haga ese milagro y ya nos ponga todo libre, que nos podemos abrazar, que nos podemos hablar de cerca. Y por eso nuestra Madre vino hoy aquí a visitar a su Hijo para pedirle eso a él, para que ella interceda por todos nosotros, ya el Señor, ya acabe con ese virus que está acabando con su rebaño. Amén. Muchas gracias por sus palabras. Los agradecimientos del día de hoy, primeramente a Dios, porque nos llama y nos invita a mantenernos adheridos a él, también por permitirnos estar aquí. A nuestro patrón San Isidro en sus fiestas patronales, porque de él hemos aprendido que el trabajo nos dignifica. Al sacerdote, nuestro reverendo padre Ricardo García, muy nuestro, por acompañarnos. Y también a nuestro presidente de Asamblea, Feliberto Peña. A la comunidad invitada, Cáncalas Aromas, el sector Pueblo Nuevo, también por su colaboración en esta celebración. A sus reinitas, Esmeiri y Crismeiri Pichardo Abreu, que son hermanas gemelas. Y las estaremos viendo al terminar la celebración y también en nuestras redes sociales. Al grupo apostólico invitado, a la pastoral familiar. También al Telecablo Internacional, en la persona del señor Pablo Gruyón, propietario. Por hacer posible la transmisión de esta celebración eucarística, en honor a nuestro patrón San Isidro. También a la teleaudiencia y al público en general. Le extendemos la invitación para que sigan la transmisión cada día a través del Telecablo Internacional a las 9 de las noches. Y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, como San Isidro Labrador, en la cuenta que tiene de portada la imagen de la parroquia. Y en Instagram, como arroba San Isidro Labrador, 5855. Los avisos para el día de mañana, jueves 14, y el noveno día de nuestras fiestas patronales. El tema que trabajaremos será el don del temor de Dios. El sector que nos acompañará espiritualmente será el sector de los rieles y los mamas. Con su reinita, Noemi López Ureña. La comunidad de Villa Progreso Carlos Díaz. El grupo apostólico será la renovación carismática. Y el sacerdote invitado, el reverendo Padre Julio César Taveras. Conseguirme uno a los agradecimientos que hemos mencionado. Y de manera especial agradecer a toda la comunidad de aquí, de la parroquia, porque sé que no ha sido fácil. Estas son mis primeras fiestas patronales. Y miren de qué manera las celebramos, pero también son las primeras fiestas patronales también que ustedes celebran de esta misma manera. Pero agradecer la comprensión, agradecer la obediencia, que a pesar de todo nos invita a vivir con fe esta gran celebración. De una manera distinta, pero con el mismo amor. Y bueno, agradecer también a la Virgen de Fátima, que nunca se olvida de uno. Porque desde que se hizo la invitación entre los sacerdotes para participar de este nuevo modo de celebrar esta fiesta patronal. Es la primera que celebramos así en la arquidiócesis. Se llenó la agenda, ninguno dijo que no. Y se llenó tanto la agenda que hasta el párroco se quedó afuera. Pero la Virgen me quiere tanto que el que le tocaba venir hoy no pudo. Y yo llamé a Filiberto y digo yo, prepárate Fili, que vamos tú y yo mañana. Por eso, gracias a la Virgen. Si no, tampoco nos vemos nosotros en esta fiesta. Pedirle, Señor, entonces la bendición sobre usted y toda su familia. Algún día yo le presentaré a los dos viejos míos que andan por ahí. Doña Carmen y don Benjamín. Ellos son lindísimos, pero bueno, con estos tapabocas que uno tiene. Todo el mundo es buen mozo ahora, pero bueno. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares, sus trabajos, sus estudios. Y de una manera especialísima sobre aquellos hermanos que más lo necesitan. Los enfermos, los encarcelados, los que están lejos del camino de Dios. Y que permanezca para siempre. Amén. En Cristo, que es nuestra alegría, podemos marchar en paz. Que pasemos todo un feliz resto del día. Amén. Salió la aurora por la mañana, Cortando flores por la montaña. Salió la aurora por la montaña. Salió la aurora por la mañana, Cortando flores por la montaña. Para la aurora por la montaña. Cortando flores por la montaña. Para la aurora por la montaña. Para la aurora por la montaña. Salió la aurora por la mañana, cortando flores por la montaña. Para la Virgen, nuestra patrona, salió la aurora por la mañana. Cortando flores por la montaña, salió la aurora por la mañana. Buenas noches, mi nombre es Crismey Pichal Bavreo y el mío es Esmey Pichal Bavreo. Tenemos 10 años y representamos al sector del pueblo nuevo. Nuestros padres se llaman Joselín Abreu y Domingo Pichal. Uno de los dones regalados por Dios a nosotros para enfrentar las dificultades que se nos presenten en el camino de la fortaleza. Que es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos que el valor de los mártires nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que tienen ese don no se atemorizan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en Dios. El Apocalipsis dice, no temas por lo que vas a sufrir, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufrieran una tribulación de 10 días. Mantente fe hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Gracias y que Dios lo bendiga a todos.